Si tú me miras desde allá arriba en el cielo Es cuando encuentro el consuelo, mi camino se ilumina Si tú me miras, no tengo dudas y creo Cierro los ojos y veo, divinoches ese día Para mis pasos cansados, para mis tantas heridas Para mi voz que no calla, lo siento cuando me miras Madre, bajo tu mirada queremos caminar Laten los corazones que van rezando al lugar Madre, bajo tu mirada buscamos la unidad Bendice a nuestro pueblo de amor y felicidad Si tú me miras, mis miedos desaparecen Y la esperanza florece, porque sé que tú me cuidas Si tú me miras, la paz inunda mi alma Y puedo por un momento, ver como todo se calma Para mis pasos cansados, para mis tantas heridas Para mi voz que no calla, lo siento cuando me miras Madre, bajo tu mirada queremos caminar Laten los corazones que van rezando al lugar Madre, bajo tu mirada buscamos la unidad Bendice a nuestro pueblo de amor y felicidad Madre, madre, madre Madre, madre, madre Gracias por ver el video.